Yo quiero que Boris y Lucy se den un beso, 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 de Romano. ¿Ready? Viendo es el beso punto com. ¿Dónde está la antena mala? ¿Dónde? ¿Dónde está la antena que se corta? Yo digo dónde están bien las balas. Esta noche vamos a dar rechazo. Chao, chao, chao. Esta noche vamos a dar rechazo. Chao, chao, chao. Esta noche vamos a dar rechazo. Chao, chao, chao. Ves y yo, en vivo, totalmente en vivo. ¿Dónde está? Vénganse. Yo tengo una nena que está un poco loca. Un día me necesita la ropa. Por eso cuando baila siempre me emblojo. Si le tiras la boca te cumple la boca. Ella cuando baila siempre pide más. Por eso yo le digo no la aguanto más. Y le digo que la dejo y no le importa ya. Por eso con mi garrote yo le voy a dar. Me doy garrote. Me doy garrote. Me doy garrote. Me doy garrote aunque lleve la voce. Me doy garrote. Me doy garrote. Me doy garrote aunque lleve la voce. Si toma, toma. Toma garrote. 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 Negromano Negromano Raga, 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 boom, boom Vivir en cosa, boom, raga, boom Se vuelve loca, boom, boom Esto es una fiesta, boom, raga, boom Esto es una fiesta No se vuelve loca, boom, raga, boom Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Me cuyo paso Suena, que suena, que suena En mi jornita Lo bailan las rochas También las chetas Y las palmas arriba pasión Dame como un ritmo Vamos a ver así Raga, 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 boom, boom Cuando yo paso, se vuelven locas, son a mi bajo Bañan las rochas, y las rochas para abajo, abajo, abajo Y sale el abudo de mi corneta, se coge un sasso A la cacheta Saltando, 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 saltando Por infinitud y extraño, negro malo Raga, 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 pum, pum, pim y el bota Raga, pum, se vuelve locas, pum, pum Esto es una fiesta, pum, Raga, pum, esto es una fiesta Ladi, sedi, yo Suena, 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 da un divaco Suena, 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 bajo, bajo Suena, 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 en mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Y en las palmas arriba, mafio Baila, 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 baila Como yo paso, se mueven locas, solo mi vaso Bailan las rochas y la vuelta de las rochas la vuelvita, la vuelvita Oye, pose, che, 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 po Salen agudos de mi correnta, se coche un rapto Bailan las rochas, saltando, saltando, saltando Porque Boris y Lucy están yo, pero malo Viendo esta cosa punto com ¡Préndense!